Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4479 de La Caribeña, autorizado por Edusuerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edusuerte en el departamento del Atlántico y Gualberto Barrios, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 4268. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A supergiros llegó La Ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta La Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado de Edusuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 8. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 9. 18-89. 18-89 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 31 de diciembre de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!